Música Continuamos con más charlas de café desde este hermoso jardín de confitería La Perla. Gracias una vez más por brindarnos el espacio. Y bueno, ya en lo que es la cuenta regresiva hacia las elecciones legislativas, empezamos a recorrer un poquito lo que son las diferentes propuestas a nivel local, hablar con los distintos candidatos. Y en este caso tenemos a Iván Ambrosio, que lo hemos tenido ya en varias oportunidades en charlas de café, en su rol de regente del Centro de Formación Profesional Local. Pero ahora como candidato a concejal por el movimiento vecinal, bueno, felicitaciones por este nuevo desafío. Iván, ¿cómo estás? Bueno, gracias Carla, gracias por invitarme. Siempre a disposición. Y sí, bueno, como vos decís, nuevo desafío. Nuevos aires, si se quiere. Después de tantos años en el Centro de Formación, en forma paralela la actividad política hace que uno tenga, bueno, nuevos incentivos, otras motivaciones. Y bueno, hay que ir para adelante. Seguramente te convocaron, no tengo dudas, no sé como si te convocaron o no te convocaste, ahora me contarás un poquito de eso, pero seguramente vieron en vos, ¿no?, lo que tiene que ver con tu trayectoria en el ámbito educativo y todo el aporte que desde ahí podés hacer. Pero contame cómo fue para vos aceptar este desafío, ¿no?, de meterte en lo que tiene que ver ya de lleno con la gestión pública, que también estabas en eso, pero política. Sí, sí, está todo relacionado a lo público, pero estrictamente lo político no. Bueno, si bien había tenido una breve participación, yo en una campaña política ligada más al peronismo, bueno, todos saben que mi origen es sindical, por pertenecer a la CGT, y bueno, eso no fue un impedimento para ir y hablar con el Intendente, porque me parece que todos los ciudadanos, por lo menos, tienen que tener algún tipo de participación activa en la política. Nosotros muchas veces decimos que los políticos no sirven para nada, la política no sirve para nada, pero la política es necesaria porque es la herramienta, no puede desaparecer el Estado, ni el municipal, ni el provincial, ni el Estado nacional. Entonces, yo creo que el hecho de que se sumen los ciudadanos y participen, puntualmente esta lista es una lista totalmente renovada, salvo Marcelo León, que va como primer candidato a concejal, el resto no ha tenido experiencia. Yo la tuve, pero fue muy breve, esto para mí es otra cosa y tiene otra dimensión. Y bueno, sí, yo fui el que fue, se acercó. Está bueno contar esto para los vecinos que están del otro lado y de repente, como vos o como todos hemos estado en algún momento cansados y quejándonos de lo que vemos, pero después hay que tener ese ímpetu de decir, bueno, yo tomo las riendas. Es un desafío que yo por lo menos en lo personal no me he animado a tomar, me resulta admirable. Claro, a ver, sigue pasando, sigue pasando que el ciudadano está molesto con el dirigente político. Yo creo que antes de la pandemia y después de la pandemia, a ver, el vecino quedó molesto, quedó... Dolido, sí. Dolido, sí. Y más allá de la pandemia, más allá de que obviamente se hizo todo lo mejor dentro de las posibilidades que tuvo el municipio para manejar la pandemia en sí misma, yo creo que el vecino está dolido. Y bueno, por eso nosotros nos acercamos a la política, queremos cambiar un poco esa imagen, pero desde los hechos, no cambiar la imagen por la imagen misma, desde los hechos. Es que ya la gente no tolera más palabras, ¿no? Creo que venimos, estamos en un momento social muy bravo en el que ya directamente, de hecho las campañas se están cambiando muchísimo porque la gente ya no responde a las campañas tradicionales, ¿no? Es como que necesitamos ver cuestiones... Acá, a ver, nosotros habíamos iniciado la campaña pasada de las PASO con el eslogan que decía votá hechos, no palabras. Bueno, es eso en realidad, o sea, que la gente acompañe los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Bueno, todo lo que ha hecho el vecinalismo en todos estos años, lo que se está haciendo. Hemos dicho en muchísimas ocasiones la cantidad de obras que se han hecho, las que están en discusión, las que están proyectadas, todo lo que tiene que ver con cultura. O sea, a ver, pero por eso, volvemos a lo mismo, yo puedo informar, puedo mencionar un montón de cosas, pero yo creo que el vecino nos tiene que ver ahí, nos tiene que ver en el barrio, cerca, diciendo, a ver, ¿qué es lo que necesitan? Sí, preocupándose por cuestiones más cotidianas, porque también esto es algo que ha quedado muy claro en los últimos meses, y es que todos necesitamos de esas obras que son coyunturales, pero que también el vecino necesita comer, ¿no? Y necesita que se le resuelvan los temas de salud, y la pandemia ha sacudido un poco lo que son las prioridades. Entonces, me parece que apunta un poco eso a estar más atento a lo que tiene que ver con las necesidades realmente básicas que se han visto todas en jaque en este último tiempo. Sí, a ver, nosotros vemos que por ahí el vecino no toma dimensión de alguna obra en particular, como puede ser el polo educativo, ¿no? Sé que es un tema que te da taño por completo, ¿no? Sí, por supuesto, pero a ver, y nosotros pensábamos en el partido decir, a ver, qué pasó, ¿no? Porque obviamente no podemos dejar de lado que el resultado de las elecciones del movimiento vecino no fue el resultado esperado, y nosotros vamos a trabajar para dar vuelta ese resultado, pero lo que vos decís es cierto, decís, hay una necesidad y una falencia económica de muchos vecinos, pero eso ya, a ver, más allá de que el municipio puede encontrar soluciones, eso pasa a nivel nacional, eso pasa en todos los distritos, en todas las localidades, cuando se habla del tema de la inseguridad, bueno, también, más allá de que por supuesto el municipio aporta lo necesario y lo que esté a su máximo alcance para solucionar todo ese tipo de falencias y de problemas e inconvenientes, pero bueno, sí, a ver, acá hay que acercar soluciones, no hay otra, o sea, es, no es, y a corto y mediano plazo, ¿no? Cuando yo digo, me canso de reiterar, de repetir, que el vecinalismo ha elaborado una política estratégica a largo plazo, bueno, eso es cierto, ¿por qué? Porque hace más de 15 años que está el movimiento vecinal gobernando, y muchas veces eso permite que haya una política a largo plazo, si no es imposible, porque alguien gobierna 4 años... Es lo que nos pasa a nivel nacional, ¿no? Claro, bueno, después pierde las elecciones, se presenta otro, gana otro candidato... Destruye lo que hizo, ¿qué pasó? Lo deja de lado, o a veces con suerte se mantiene lo que se hizo bien, o lo modifica y no lo modifica para bien, bueno, entonces no, eso no sirve. Por eso es una política estratégica que ha llevado a cabo el movimiento vecinal. Eso ha sido a largo plazo, pero yo creo que ahora el vecino necesita a corto y mediano plazo que nosotros le acerquemos soluciones para determinados temas puntuales y para eso estamos trabajando. En cuanto a lo que tiene que ver con las apuestas a largo plazo, bueno, la educación es uno de los pilares y en ese sentido yo soy una convencida, Iván, de que lo único que nos puede salvar en el largo plazo es la educación y la buena educación, ¿no? Que es la única capaz de revertir lo que tiene que ver con las faltas de trabajo, que es la única capaz de brindarle al ser humano todas las herramientas que necesita para valerse por sí solo y no depender en sí de ningún... Todos dependemos de un Estado, pero digo, no depender de los gobiernos de turno y del asistencialismo. Pero, ¿cuáles crees vos que van a ser las grandes ventajas y los grandes cambios a partir de lo que tiene que ver con la llegada del polo educativo? La llegada del polo educativo implica no solamente educación, implica actividad deportiva porque lo vemos con la cancha de hockey, pero implica actividad artística con el conservatorio de música. Obviamente que acaparan más lo que es el tema educativo porque, bueno, se está construyendo la obra del centro de formación, los nuevos talleres, la primera etapa, después lo que es el sector áulico, son tres etapas en total, está el proyecto de la escuela agraria, del Cresta, entonces va a acaparar todo el sistema educativo, la mayor parte. Siempre digo que el intendente desde siempre miró la educación, miró la capacitación y eso lo vinculó con la generación de empleo genuino. Bueno, cuando hablamos de problemas económicos, lo que estamos hablando también es de capacitar a la gente. Bueno, yo sé lo que eso significa, yo sé que cuando hay crisis económica en el país se acrecienta el número de matrícula, en el centro de formación lo vemos año tras año, desde ya nos llena de orgullo que haya cada vez más inscritos, cada vez más alumnos inscritos y por otro lado nos hacemos una pregunta, bueno, la gente necesita trabajar, necesita tener sus necesidades satisfechas, por eso se escribe para capacitarse en un oficio y poder ya sea en forma independiente, autónoma, en relación de dependencia, insertarse en el mundo laboral que hoy en día está tan complicado. en algunos sectores, en otros sectores falta personal calificado, o sea, se demanda, por ejemplo... ¿Tiene que ver con los oficios, sobre todo con el crecimiento de construcción que hay a nivel local? Me imagino que sí, que hay mucha demanda. Sí, 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 en el rubro de construcción, bueno, gracias a Dios, la construcción hace varios meses que es algo que se ha mantenido cada vez más, nosotros vemos no solamente en la ciudad cabecera, sino en las localidades, en los balnearios, en Claromecó, todo lo que se está construyendo, bueno, bienvenido eso, más puestos de trabajo, obviamente, sabemos la labor que realiza UOCRA como un sindicato para que eso se lleve a cabo, bueno, y el municipio también apoyando todo el tiempo a los trabajadores, pero yo creo que el intendente ha tenido siempre en mente, la mente puesta, mejor dicho, en capacitación y en la generación de empleo. Eso sí ha sido a largo plazo, no tengo dudas de eso. Obviamente que los resultados no se ven inmediatamente, más allá de que nosotros tenemos cursos de corta y media, larga duración, no es una carrera, que eso lleva mucho tiempo, es una inversión, una carrera como en Cresta, pero bueno, por suerte también está la posibilidad de que la gente no tenga que irse de Tres Arroyos. Eso es fundamental porque no todos tienen la posibilidad, y además está viendo lo que tiene que ver con la educación un cambio de paradigmas enorme, que ya cada vez más son los chicos jóvenes y no tan jóvenes que apuestan a una capacitación que se van haciendo ellos como su propio mix de conocimientos y ya no tanto a las carreras tradicionales académicas de varios años. No, no, a ver, las carreras como la abogacía, la medicina, más allá de que son las carreras convencionales, siempre son demandadas, pero no solamente el centro de formación con sus cursos, sino que Cresta mismo tiene una oferta educativa muy amplia, muy variada de carreras que en muchos casos, como lo que tiene que ver con el rubro de la alimentación, la tecnología, la industria, la energía alternativa, como la energía solar, bueno, ha innovado con la incorporación de muchas carreras, y como te decía recién, la posibilidad de que la gente no se tenga que ir de desarrollo, de que no sufra el desarraigo, muchas veces una persona se va a estudiar, ya sea Gua Bahía, Tandil, Amarra Plata, Buenos Aires, ese desarraigo lo sufre demasiado, esa persona regresa sin culminar sus estudios universitarios. Sin contar que no todos tienen la posibilidad de que cada vez se hace más inalcanzable para el común denominador de las familias mandar a estudiar. Vos lo estás diciendo, es cada vez más imposible que una familia tipo pueda llevar a sus hijos egresados de una secundaria a estudiar afuera, por más cerca que sea, sean 200 kilómetros, 300 kilómetros de distancia, es muy difícil el valor de los alquileres, después la comida, la comida, los viajes, entonces me parece que el Cresta ahí suple, tiene una función primordial y nosotros también con la oferta educativa de los cursos. Bueno, entre ambas instituciones, más allá de los institutos obviamente, y bueno, y otras tantas actividades académicas más que se dan en la ciudad, la conclusión cuál es, la educación presente. Iván, tenemos que ir cerrando, te quiero pedir que en este tiempo le digas a la gente qué vota, si te vota, si vota tu lista. Falta muy poquito, la verdad que menos de un mes y se pasa volando, y sobre todo mi mensaje personal es que vayan a votar, que voten lo que quieran votar, pero que hagamos uso de nuestro derecho cívico que realmente tanto nos costó conquistar y que tenemos como ciudadanos que hacerle honor a eso. Siempre tenemos que defender los derechos del ciudadano y uno de los derechos básicos, principales, es el derecho al voto. Una baja participación del padrón en las PASO, yo creo que eso va a mejorar, va a ir mucha más gente a votar, y yo lo que le digo al vecino, que nos acompañe, quedan dos años de gobierno en principio del intendente, al intendente hay que acompañarlo, quedan muchas cosas por hacer, se están haciendo, es fundamental que sigamos acompañando al intendente, y yo en lo personal como candidato, que voy en el tercer lugar en la lista de candidato a concejal, le pido también que me acompañe, que voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para aportar solución al vecino y tratar de que sea un consejo deliberante abierto y que delivere. Fundamental, para que se cumpla su funcionalidad. Muchísimas gracias. A vos, Carla. Bueno, y así, entonces, vamos a una pequeña tanda publicitaria antes de continuar con charlas de café, y en este mes de octubre, mes de la madre, que seguimos celebrando, mes de la familia, si vos tenés ganas de regalarte, de regalar algo de comodidad, yo te invito a que pases por Cali, amoblamientos, a conocer todo lo que es la nueva línea de sillas, estas sillas de escritorio que ahora son furor porque son las sillas que usan los streamers, bueno, aunque no seas streamer, si querés tener una buena silla para trabajar cómodo, para hacer buen home office en casa, te invito a que pases por Cali, amoblamientos, mirá.